La Cumbia Y de nuestra parrandera La Cumbia Te invita a bailar La Cumbia Te invita a bailar La Cumbia es una mujer De figura encantadora Que fascina y que enamora La Cumbia Te invita a bailar Si la Cumbia Te invita a gozar La Cumbia La Cumbia tiene figuras De palmeras con tutela Y de noche parrandera Y la Cumbia Te invita a bailar Y la Cumbia Te invita a bailar La Cumbia tiene sabor De cariño enamorado Y de beso prolongado Y la Cumbia Te invita a bailar Si la Cumbia Te invita a gozar La Cumbia La Cumbia tiene sabor De paisaje marinero Y de noche con lucero La Cumbia Te invita a bailar Si la Cumbia Te invita a gozar La Cumbia es una mujer De figura encantadora Que fascina y que enamora La Cumbia Te invita a bailar Si la Cumbia Te invita a gozar ¡Ay, qué bonito! ¡Misteria Medellín! ¡Los Camadouros! ¡Los Camadouros! ¡Los Camadouros! ¡Los Camadouros! De three Un Camadouros ¡Viva la vida!